Bueno, buenas noches a todos. Nuestro webinar número 59. Yo creo que vamos a darle, ya, son las y 30. Vamos a iniciar. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Para mí es un placer muy grande contar con la presencia de ustedes esta noche y sobre todo contar con la presencia virtual, así sea virtual, pero lo siento aquí al lado de Javier Ramírez, conocido hace mucho tiempo y de verdad que un excelente profesional que nos va a acompañar hoy para tratar un tema que muchos pensamos y patinamos, porque muchos patinamos en este abordaje de las enfermedades neuromusculares y el cuidado paliativo y esa parte del abordaje respiratorio de esos pacientes. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Javier es terapeuta respiratorio, es un profesional experto en ventilación mecánica, es profesor, mejor dicho, yo no tengo ni palabras con qué describir a Javier, porque como ya lo conozco, nos va a acompañar hoy en esta noche a deleitarnos con un tema tan, yo digo, sino espectacular, porque hay tantas cosas que decir de las enfermedades neuromusculares y de ese abordaje respiratorio y de lo que debemos hacer con esos pacientes. Pocos son los valientes que se meten a hablar de eso y yo creo que Javier, tú eres uno de esos. Desde la ANSI, no me queda sino agradecerte por darnos este espacio para que nos deleites pues con tus conocimientos y a todos agradecerles estos minutos que nos están dando y aprovechemos, vamos a hacer algo dinámico, no así rígido ni acartonado, a mí me gusta que las cosas sean dinámicas, entonces al final vamos a hacer un pequeño conversatorio con todas esas ideas, los invito a que le pregunten harto Javier, ¿oyeron? Entonces quiero que le pregunten de todas las dudas que tengan sobre el manejo de estos pacientes. Bueno Javier, no me queda más sino agradecerte y darte la bienvenida Javier. Dale, muchas gracias Gladys por tus generosas palabras y la verdad por permitirme este espacio para compartir con todos ustedes una experiencia, un desafío y un proceso que ha sido realmente importante. Uno de los temas a modo editorial de por qué terminé con el tema de las enfermedades neuromusculares realmente fue un desafío bastante importante con un paciente por allá por el año 2000 aquí en Medellín. Tuvimos una situación particular en la cual en el hospital en el que yo trabajaba fue llamado para un referenciamiento por un paciente que había llegado al aeropuerto Río Negro con un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica conectado a un ventilador en un vuelo comercial. Y efectivamente la cara también fue igual que un avión comercial, un ventilador. ¿Qué es esto? Cuando llego me enfrento con un paciente que aparentemente parecía que hubiera tenido una dosis de relajante muscular extraordinaria pero con un nivel de conciencia activo. Yo no entendía mucho lo que estaba pasando en ese momento y se convirtió en un desafío bastante grande. Desafío que me motivó a buscar más el entendimiento de qué estaba pasando a explorar la enfermedad que hasta ese momento no tenía mayores detalles que era la esclerosis lateral amiotrófica y obviamente eso me llevó a empezar a crear, a entender y a pensar alternativas de ofrecerle soluciones a estas personas. No en vano, eso me llevó a crear un programa enfocado en ventilación mecánica crónica domiciliaria el primero del país. Hoy es más grande del país ya no trabajo con esa compañía pero algunos de ustedes conocerán ese modelo creo que hay hoy más de 700 pacientes con ventilación mecánica domiciliaria tuve la oportunidad de desarrollar ese modelo en 18 países y hoy sigue siendo un desafío importante. Entonces en estos minutos lo que quiero compartirles un poco bueno, ¿cuál es ese abordaje a lo que nos estamos enfrentando? Por lo general hemos encontrado hemos escuchado hablar de esclerosis lateral amiotrófica pero enfermedades neuromusculares realmente la lista es larga. Acá estoy colocando solamente algunas y eso que son las más prevalentes o las más comunes dentro de las que están obviamente las distrofias musculares las distrofias de Duchenne tenemos también las enfermedades neuromusculares asociadas a afectaciones de cintura escapular que principalmente están más prevalentes en la niñez las polineuropatías congénitas las polineuropatías facioscapulomerales las miotónicas las no distróficas que estarían asociados ya a eventos congénitos enfermedades de corcentral centros nucleares nemalínica mitocondriales metabólicas polimiositis miastenias y atróficas espinales que es lo que más hemos visto últimamente que son las enfermedades de Wernie Hoffman afortunadamente hoy con una prevalencia de creciendo pero con una expectativa de vida bastante importante la esclerosis lateral amiotrófica que es como donde más hemos tenido el contacto poliomielitis afortunadamente ya en términos de desaparición total a pesar de que en algunos análisis de la Organización Mundial de la Salud se habla de erradicación de polio todavía hay algunos eventos identificados en África y en Venezuela enfermedad de Charcot Marguetú enfermedad de Jeremy Sotá y síndrome Guillain-Barre y otras neuropatías entonces como ven hay una lista grande pero el comportamiento general pues va a tener algunas variaciones muy sutiles en su comportamiento lo importante es el volumen y aquí es importante entender que la incidencia de esta enfermedad puede auxilar entre 2 a 7 casos por 100.000 personas entonces cuando uno mira 2 a 7 casos por 100.000 personas bueno realmente es bastante bajo pero cuando extrapolamos eso a una población de 50 millones de personas estamos hablando que podríamos tener cerca de 2.300 personas solo con esclerosis lateral amiotrófica en Colombia de las cuales solamente cerca del 30% algo así como 700 un poco más de 700 personas están identificadas en Colombia y están agrupadas en ACELA que es la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica entonces tenemos todavía cerca de 1.500 pacientes que están por fuera de nuestro radar que están por fuera del conocimiento sin tipificar las otras enfermedades que tenemos en el entorno adicionalmente a esto pues tenemos una enfermedad que tiene una vida media que puede estar alrededor de los 32 meses una vez iniciados los síntomas y puede tener inclusive 19 meses de evolución en el deterioro más del 50% de esta población va a tener un problema respiratorio como causa primaria de muerte en los primeros 6 meses de evolución y la sobrevivir a estos pacientes si están en un programa adecuado con un proceso de gestión y acompañamiento la sobrevivida puede superar incluso los 60 meses es por eso que en el año 2010 tomo la decisión de ir a Alemania al hospital Charité en Berlín a estudiar con el doctor Christian Meyer el manejo de esta enfermedad y a entender un poco más y ahí es donde me di cuenta que nosotros tenemos un problema bastante grande que afrontar no solo por el carácter de lo que representa la enfermedad en el contexto de la ocupación de una cama de cuidado intensivo de una estancia prolongada sino en el enfoque del manejo paliativo que requiere ese paciente porque es una persona con la que podemos hacer un trabajo importante enfocado a mejorar su calidad de vida sin generar años de vida con sufrimiento sin incrementar la futilidad en la intervención y sí dándole al paciente y a su familia unas oportunidades importantes de intervención y de ser supremamente eficaces en el abordaje estas patologías tienen un compromiso que en algún porcentaje que puede llegar hasta el 22% hacen un compromiso vulvar estos generan un pronóstico un poco más complejo o un poco más precario así a los próximos 12 meses y los pacientes que desarrollan cuadros catabólicos o hipermetabólicos donde definitivamente pues el deceso de estos pacientes suele ser un poco más complejo y por eso tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que implica el abordaje de esta población dentro de los puntos importantes entonces que tenemos para trabajar y para entender es que esta enfermedad tiene unos procesos esquemáticos evolutivos variables esto es una diapositiva bastante vieja fue publicada en el año 1989 y hasta hoy realmente la evolución no ha cambiado mayor cosa frente a su comportamiento genérico si ha incrementado la sobrevida de las personas lo importante acá para resaltar es que tenemos el impacto más relevante de afectación en calidad de vida es cuando se suscitan eventos agudos y estos eventos agudos fundamentalmente están asociados a cuadros de depresión respiratoria por medicamentos a cuadros broncoaspirativos por trastornos en la deglución a procesos embólicos por el reposo o a telectas por reabsorción y esto es donde tenemos todas las oportunidades importantes de intervenir para ayudarle a este paciente hacer que su proceso evolutivo que si bien es crónico pues tenga la menor cantidad de intercurrencias y esas intercurrencias a su vez tengan el menor riesgo de letalidad posible y para eso pues tenemos que tener claro la fisiopatología de lo que está pasando en estas enfermedades para de esa manera también empezar a generar abordajes terapéuticos de impacto y lograr reducir la incidencia de la insuficiencia respiratoria tanto en eventos agudos como en su comportamiento crónico entonces lo primero que vamos a tener nosotros es debilidad de los músculos respiratorios en este paciente en estos pacientes la debilidad tenemos que evaluarla cotidianamente a nivel de los músculos intercostales y diafragma para eso pues tenemos técnicas distintas dentro de la valoración clínica que nos permiten cuantificar de forma indirecta cómo está la fuerza del diafragma y cómo está la fuerza de los intercostales recuerden por ejemplo que el aleteo nasal es un indicador directo del umbral de fatigabilidad del diafragma entonces la semiología seguro es muy importante la valoración en estos pacientes la capacidad de contracción de los músculos abdominales y la desaveniencia o la disincronía toraco-abdominal también se vuelve un factor determinante en el patrón respiratorio de estos pacientes y mientras más asincrónico sea ese patrón toraco-abdominal pues más indicios de fatiga muscular o de debilidad nos está resaltando y obviamente el compromiso de los músculos vulvares que vamos a ver ahora más adelante algunas técnicas de evaluación la afectación a nivel muscular pues como sabemos que estamos hablando de una bomba una bomba pulmonar o una bomba ventilatoria pues vamos a tener alteraciones en la ventilación esas alteraciones en la ventilación pues nos van a traer un cuadro de hipoventilación hipoventilación que va a ser fluctuante y que va a ser diferente su comportamiento en la noche versus el día ¿por qué? porque vamos a tener un proceso de activación circadiano vamos a tener una activación a nivel de la glándula pineal que nos va a llevar a que el paciente en el día pueda tener un impulso de activación muscular un poco más acentuado que lo que puede tener en la noche y segundo pues obviamente el decúbito que va a predominar durante la noche por el sueño pues también va a ser un factor importante que nos va a potenciar esa hipoventilación adicionalmente vamos a tener la aparición de una tos débil por la debilidad que tengo a nivel de músculos abdominales y músculos intercostales y diafragma eso me va a predisponer mucho más a infecciones por déficit de protección de la vida aérea y obviamente por broncoaspiraciones y la disfagia a su vez me va a llevar a un incremento de riesgo de broncoaspiración y una desnutrición adicionalmente este cuadro de hipoventilación y las afectaciones de decúbito me van a incrementar un patrón de restricción toráxica y esa restricción toráxica pues me va a potenciar aún no la insuficiencia entonces tenemos que siempre hacer un análisis caudal y multicausal de todos los factores que intervienen en el ciclo ventilatorio para estar seguros por donde buscar las mejores soluciones y prevención y entonces se diseñó este flujograma este flujograma lo que busca es tener claridad de qué patrones debemos identificar en los pacientes uno de estos y muy importante es la caída en la capacidad vital forzada que suele ser progresiva la tos ineficaz obviamente es un indicador importante de debilidad muscular y de riesgo de protección de la vía aérea los bajos volúmenes corrientes que yo puedo estar manejando o que el paciente puede estar manejando en su ventilación espontánea cada vez se hacen patrones mucho más superficiales y la fatiga muscular respiratoria que se va a acentuar después de algunas actividades como el baño como el baño en cama o como hacer algunas deposiciones al tener claridad de estas intervenciones de estos afectos pues tenemos que mirar que hay unos factores adicionales que también se van a ver afectados como estamos hablando de una afectación a nivel de la fibra neuromuscular esa alteración también va a afectar el músculo liso tracheo bronquial y va a afectar el escalador mucosiliar y al haber esa afectación del escalador mucosiliar vamos a tener una transformación en el proceso de la limpieza del árbol tracheo bronquial y un punto muy importante es que al tener un enlentecimiento del movimiento del escalador mucosiliar vamos a tener un incremento de la producción de musina y de capa gel del moco lo que va a llevar a que el paciente incremente las secreciones pero estas a su vez sean más adherentes y más viscosas y sean las que nos generen tapones de moco al generar hasta poner de moco vamos a empezar a tener un incremento en el trabajo respiratorio una dificultad en el manejo de las secreciones y vamos a tener presencia más común de atelectasias que nos van a empeorar el cuadro ventilatorio porque vamos a reducir áreas de intercambio gaseoso a nivel del parenquema pulmonar esto a que va a llevar a que el paciente inicialmente como efecto fisiológico empiece a incrementar los suspiros o los bostezos y eso es un signo muy importante que tienen que tener en cuenta siempre paciente que ustedes vean con enfermedad neuromuscular o paciente atónico o paciente con debilidad muscular que esté incrementando los suspiros o los bostezos es porque está perdiendo capacidad vital forzada o capacidad residual y eso es un indicador grande de que el paciente puede estar haciendo una atelectasia y en la medida que este cuadro atelectasico empieza a hacerse evidente pues obviamente necesitamos una asistencia intensiva que nos ayude a mejorar ese proceso ventilatorio a reexpandir ese pulmón y ahí estamos hablando de técnicas de fluidificación de secreciones de técnicas de hiperinflación pulmonar no invasivas como eye sticking o técnicas de ventilación con presión positiva intermitente o inclusive si las condiciones de trabajo respiratorio ya llegan a ser demasiado marcadas y la hipoxia de este paciente empieza a comportarse con un patrón acidótico asociado a hipercambio pues vamos a tener que llegar a un requerimiento de ventilación no invasiva o en el peor de los escenarios pues nos tocará intubar este paciente ¿cuál es el objetivo de todas estas estrategias de manejo y de abordaje del paciente? es reducir al máximo la necesidad de ventilación invasiva desafortunadamente durante el proceso evolutivo de los pacientes con enfermedades neuromusculares lo más común es que nos los encontremos es en la UCI y cuando llegan a la UCI llegan porque pasaron un evento respiratorio de broncoaspiración o un evento de atoramiento con algún alimento llegó a urgencias en urgencias lo ven con su discapacidad ventilatoria con su insuficiencia para poder hacer una ventilación efectiva termina intubado y termina en UCI y el panorama se hace bastante sombrío logrando desafortunadamente metas muy precarias y condiciones que pudieran haberse evitado si hubiéramos hecho un abordaje adecuado entonces estos pacientes como ven tienen una situación muy compleja y por eso es muy importante hacer una valoración muy detallada de la morbilidad concomitante que tienen estos pacientes esa morbilidad también nos va a dar indicios muy significativos de hacia dónde podemos encontrar las variaciones fisiológicas más significativas que puedan llevarnos a que el paciente presente un evento complejo un evento crítico que pueda representar algún nivel de atención por urgencias entonces lo más importante o lo más común que vamos a encontrar como morbilidades concomitantes son hipotensiones ortostáticas obviamente estos pacientes al no tener una capacidad de contracción muscular eficaz pues vamos a tener un síndrome de bajo gasto porque no hay una contracción a nivel venoso periférico que nos incrementa el retorno venoso vamos a tener contracturas en miembros superiores e inferiores más común inicialmente en los inferiores la gran mayoría de estas enfermedades tienen un compromiso grande a nivel del tren inferior sin embargo a nivel superior también y esto nos va a llevar a que nos genere limitaciones importantes en la capacidad de expansión de la caja toráxica y al no tener una estructura sólida para tener una posición sedente adecuada pues terminamos con desviaciones importantes o alteraciones en la anatomía de la caja toráxica las neumonitas broncoaspirativas van a ser repetitivas y no tenemos un buen proceso de evaluación de su capacidad de glutoria y de la coordinación que tenga a nivel de la función velopalatina la desnutrición va a ser un factor bastante importante y ese déficit proteico calórico pues nos va a llevar a que el umbral de tolerancia de trabajo cada vez sea menor y por ende el paciente claudique respiratoriamente más fácil la deformación espinal y torácica pues como podemos ver en la foto y estas deformaciones a su vez van a tener una implicación muy importante a nivel del CO2 ¿por qué? porque en la medida que yo estoy teniendo una desviación puedo llevar a que tenga una compresión de un pulmón pero el otro no está siendo capaz de hacer un proceso de compensación adecuada esa pérdida de capacidad vital me va a llevar entonces a que voy a tener una hipercambia continua en el paciente y que periódicamente me va a sumar complicaciones infecciones urinarias recurrentes principalmente en las mujeres trastornos glucémicos trastornos digestivos estos dos van a estar muy ligados a todo el déficit de ingesta proteico calórica y esto pues obviamente nos va a representar alteraciones importantes no solamente en el proceso del balance proteico calórico como les decía sino a nivel del tránsito digestivo generando en estos pacientes fecalomas impactaciones fecales y obviamente esto también nos va a generar gases y restricción a nivel de la capacidad ventilatoria por ende tenemos que ser muy acuciosos con las evaluaciones digestivas de estos pacientes la falla cardíaca crónica termina siendo uno de los signos en fase media avanzada trastornos hidroelectrolíticos muy asociados al componente calórico y a la ingesta de alimentos las variaciones metabólicas con déficit de electrolitos muy importantes y la tracheostomía pues va a ser uno de los factores importantes que tengamos o que llegamos a tener presente en estos pacientes y obviamente la ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva será un factor de morbilidad concomitante entonces ¿qué debemos evaluar? pues hay una cantidad de tareas actividades o listas ya definidas que se recomiendan evaluar en estos pacientes obviamente dependerá si son niños o son adultos en los niños el llanto va a ser un factor muy muy disiente de el nivel o la cantidad de fuerza que puedo tener a nivel muscular la tos y en la contracción de los músculos abdominales va a ser muy disiente del umbral de debilidad o de fatiga que estoy teniendo pico flujo oxígeno es una herramienta extraordinariamente útil y demasiado poco entendida y poco usada la mayoría nos quedamos con el concepto del pico flujo para el asma pero realmente y ahorita lo mostraré en detalle el pico flujo oxígeno el valor que representa en el manejo del paciente neuromuscular la inspirometría incentiva pero tiene que ser la volumétrica los incentivos de flujo no sirven en la mayoría de las patologías y en las neuromusculares menos porque acá lo que necesitamos ver es qué cantidad de pérdidas de pequeños volúmenes está apareciendo en el paciente con cada esfuerzo inspiratorio el patrón y comportamiento de la deglución la saturación de oxígeno y aquí también hay un punto bastante importante en la oximetría porque no solamente se trata de colocar un pulso oxímetro y mirar el valor sino conocer las variaciones que representan en el paciente inclusive sin que llegue a estar por debajo de la línea de 90 el índice de masa corporal será un factor importante estos pacientes suelen perder masa muscular pero suelen ganar tejido adiposo y ese tejido adiposo por lo general se concentra más en el área visceral generándonos restricciones en la caja toráxica el PINMAX y el PMAX como herramientas de cuantificación directa de fuerza la oxicapnografía o la capnografía transcutánea nocturna la polisomnografía con capnografía y la resato porque ahora les hemos hablado un poco de esto los gases arteriales sanguíneos el estado emocional y el estado socio familiar todas estas variables son fundamentales valorarlas cuantificarlas y cualificarlas porque son las que nos van a orientar y direccionar la terapia el estado emocional es muy importante porque muchos de estos pacientes entran en fase de depresión y en ese proceso depresivo muchas veces el médico termina generando un manejo con antidepresivos tricíclicos o termina generándole bloqueadores de canal de calcio o inclusive benzodiazepinas y el efecto secundario de estos medicamentos va a ser más enfocado a la depresión respiratoria y esa depresión nos va a complicar mucho más el manejo de este paciente entonces hay gestiones y hay métodos imprescindibles para hacerlo fundamental la evaluación clínica del paciente por eso siempre se recomienda que haya un equipo de trabajo específico para el abordaje del paciente neuromuscular evaluación recurrente y periódica de síntomas definir prioridades en cada uno de los pacientes acorde a su potencial a su capacidad a su motivación y a la participación de su familia en el cuidado ser muy previsivos y anticiparnos a los eventos que pueden acontecer en esos pacientes y les comparto una situación anecdótica con un paciente que estuve hace unos años el paciente lo veníamos manejando supremamente bien lo teníamos controlado en casa lo teníamos con ventilación mecánica no invasiva y resulta que el paciente estaba celebrando su cumpleaños y de cumpleaños quiso comerse una cazuela de mariscos pues la cazuela de mariscos es de extremada lenta digestión al comérsela él entró en un bloqueo gástrico y ese bloqueo gástrico lo llevó a un fracaso ventilatorio y terminó intubado entonces tenemos que ser anticipados a los eventos que pueden ocurrir no solamente de carácter broncoaspirativo sino a nivel digestivo a nivel funcional a nivel emocional a nivel social siempre tener un plan de monitorización con metas con variables específicas y entendibles por parte de la familia de qué alertar qué es un indicio qué es un motivante y qué es un detonante tener una acción multidisciplinaria hacer evaluación de resultados y todo esto hacerlo de forma periódica continua y cíclica con soporte de la familia de forma permanente y aquí aparece una discusión y es algo en lo que yo he tenido grandes discrepancias con muchos profesores y de no bueno hagámosle una polisomnografía realmente la polisomnografía es útil para todas las enfermedades neuromusculares la respuesta concreta clara y contundente es no ¿por qué? porque si yo ya sé que de base tengo un déficit de contracción de mi diafragma voy a tener pérdida de casi el 40% de mi capacidad inspiratoria normal durante el sueño sin tener una enfermedad neuromuscular pues teniéndola va a ir mucho más abajo ese umbral de potencial de contracción diafragmática entonces por ende voy a tener una hipoventilación alveolar por ende voy a tener un sueño fragmentado entonces la polisomnografía realmente no me está mostrando nada significativo ahí y si me puede llevar a cometer muchos errores como vemos nosotros en este somnograma estamos viendo un sueño N1 casi que continúa un sueño demasiado fragmentado pero la fragmentación de este sueño ¿cuál es? la fragmentación de este sueño cuando entramos nosotros a mirar el patrón de comportamiento oximétrico lo vemos que es por desaturaciones pero acuérdense que la desaturación en la polisomnografía es post-evento el oxímetro dependiendo la calidad del oxímetro puede reportarme uno dos tres cuatro y hasta cinco minutos después de que pasó el evento hipoxémico reportarme la desaturación entonces cuando yo empiezo a mirar estos patrones de desaturación yo estoy entendiendo que venga este señor difícilmente está llegando un sueño y cuando lo logra conciliar se empeora sus eventos hipoxémicos entonces él nunca va a lograr tener un sueño reparador y esa polisomnografía pues me está demostrando lo que ya está siendo obvio para mí entonces yo ¿para qué me gasto plata en saber que tengo algo obvio? salvo que yo tenga un componente de sospecha de un patrón de apneas centrales donde yo considere que este paciente además de su daño a nivel de neurona motora o a nivel de su placa neuromotora esté teniendo alguna afectación del centro respiratorio vulvar o del tallo ahí ya debería estar pensando yo en una polisomnografía de lo contrario suficiente será con una capnografía nocturna porque me aportará más valor de lo que yo realmente necesito conocer y va a ser mucho más eficaz el resultado este paciente posiblemente la solución en una primera fase en una primera fase de abordaje no va a ser colocarle un zip up para que duerma ¿por qué? porque su reserva muscular no le está dando de entrada yo tendría que estar pensando en colocarles un zip up y el 85% de los pacientes que tienen este somnograma terminan con un zip up y terminan en paro respiratorio usando un zip up por hipercarna y viene entonces el tema de entender la tecnología y aquí quiero hacer un pequeño énfasis con respecto al oxímetro con la pandemia de COVID el oxímetro se volvió un elemento imprescindible para todo el mundo pero compañeros oxímetros hay excelentes regulares malos recontra malos hiper malos y basura y desafortunadamente lo que más se movió en el mercado es hiper malos y basura si yo aquí tengo un patrón comparativo del tiempo de identificación de una desaturación de cuatro marcas de oxímetros dentro de esas cuales hay dos marcas tope de línea y hay dos marcas que están dentro de la categoría media ni siquiera da mala o muy mala y miren yo aquí tengo el paciente saturando 97% empiezo a hacer una pausa respiratoria en el paciente y a los 10 segundos el equipo ninguno de los equipos se ha dado cuenta que el paciente no está respirando a los 30 segundos el primer equipo empieza a darse cuenta que estoy perdiendo oxígeno que el oxígeno que tengo a nivel circulante se lo está comiendo la célula porque está en estrés hasta los 30 segundos a los 40 segundos me está diciendo ojo que voy para abajo pero solamente hasta el minuto el mejor oxímetro el más sensible del mercado me está diciendo ojo que ya llegué a 90 de 97 a 90 se demoró un minuto y para llegar a 85 por ciento de saturación se demoró un minuto 20 el problema no es ese el problema es que el otro equipo nunca llegó a 85 llegó a 87 88 perdón llegado a 83 perdón este llegó a 84 pero miren que los otros nunca se dieron cuenta que el paciente se desaturó entonces a mí para qué me sirve un oxímetro mentiroso no me sirve para nada porque me está diciendo que el paciente está bien y mentiras que es que él está trabajando con medición de tendencias o de medianas de los datos que él viene sumando cada minuto yo necesito un equipo que esté haciendo mediciones con cortes de cada 20 segundos como máximo entonces un mal oxímetro en un paciente neuromuscular es el peor elemento que podemos tener porque es un alto detonante de riesgo de no darnos cuenta de lo que está pasando con el paciente disculpa disculpa un segundo es que se nos cambió la configuración de la visualización volvió a quedar en modo con las notas vale gracias que pena interrupción no me quiere dar cambiar ahí estamos bien ahí estamos bien muchas gracias entonces si yo tengo un oxímetro me está diciendo mentiras que no tengo la claridad y la certeza pues estoy completamente ciego entonces yo necesito tener herramientas que me ayuden a ser mucho más contundente en el abordaje diagnóstico y aquí es donde aparece la oxicapnografía y yo debo de medirla 24 horas otro de los errores comunes es que al paciente le colocan un capnógrafo y se lo colocan solamente unas cuantas horas un par de horas y se lo colocan muchas veces despierto yo debo hacerle una medición de 24 horas y como se coloca un holter yo necesito saber cuál es el umbral máximo de CO2 que está teniendo el paciente dormido cuál es el CO2 basal con el que el paciente está arrancando en vigilia y cuál está siendo el patrón promedio el average que estoy teniendo durante todo el ciclo respiratorio del paciente entonces cuando yo empiezo a encontrar que el paciente arranca con un CO2 basal de 32 despierto y empiezo a ver que el paciente empieza a ir incrementando su comportamiento de CO2 en el tiempo pues estoy diciendo este paciente está entrando en una fase de hipoventilación pero miren que eso empieza a generar un patrón cíclico y hay un momento en el que ese patrón cíclico casi que se aplana y nuevamente vuelva a tener unos picos estos picos que yo tengo acá son los que me están demarcando los ciclos de sueño donde el paciente está llegando porque ya está completamente agotado y dice yo tengo que dormir tengo que dormir no soy capaz de pelear más ya he tenido todos los microarados al que usted quiera y ya a nivel central el cerebro dice ya no aguanto más me desconecto entonces no termina siendo un sueño REM como vemos en la polisornografía que fue asociado a que cumplió las fases de sueño sino que es un REM por fatiga y ese REM por fatiga me está llevando a incrementos del CO2 de forma significativa entonces cuando yo tengo en el tiempo total de sueño una hipercapnia de más del 87% ya esto me está diciendo que a nivel metabólico el riñón lo estoy castigando estoy generando una modificación en todo mi comportamiento de la bomba sodio potasio calcio y van a aparecer más contracciones ventriculares prematuras y adicionalmente le estoy colocando un entorno mucho más acidótico a ese paciente cuando yo tengo un patrón donde esa variación entre la presión basal de CO2 y el average me está superando 6 milímetros de mercurio o cuando la variación entre el CO2 basal y el CO2 en sueño es mayor de 12 milímetros de mercurio ese paciente tiene una indicación contundente de colocar ventilación con presión positiva intermitente en la noche o sea un BIPAP en los pacientes con enfermedades neuromusculares nunca 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 se usa CIPAP siempre tiene que ser BIPAP el análisis de esos patrones entonces yo tengo que evaluarlos con comportamientos de tendencias estos son otros de los informes que reporta el oxicapnograma entonces yo empiezo a mirar como la saturación de oxígeno empieza a tener caídas aberrantes o dislumbrantes dentro del proceso ventilatorio y como se cruza el comportamiento del CO2 entonces aquí estoy llegando a una acidosis hipoxémica que la acidosis hipoxémica me va a terminar obviamente en un fracaso respiratorio contundente por tanto lo ideal sería que los pacientes con enfermedades neuromusculares nosotros le hiciéramos siquiera trimestralmente una oxicapnografía de 24 horas para mirar cómo está avanzando y cómo está modificando y basado en estos patrones es que deberíamos nosotros hacer unos ajustes en las presiones inspiratorias o en los deltas de P del BIPAP para poder asegurar una ventilación alveolar eficaz y tomar la decisión de forma programada cuando incrementar parámetros o inclusive irle sugiriendo al paciente la necesidad de una tracheostomía además de esto tenemos otras herramientas que podemos nosotros utilizar y que son de gran valor esto es un artículo que yo publiqué en el año 2016 en el libro de guías esencial de la metodología para la ventilación mecánica de Antonio Esquinas donde hicimos un seguimiento a los pacientes con enfermedad neuromuscular y en estos pacientes utilizamos la oximetría pero esta oximetría como patrón de determinación de cuándo hay que hacer o tomar acciones importantes de higiene bronquial en el paciente y encontramos que cuando el paciente tenía una caída de la saturación máxima basal mayor a cuatro puntos era un momento específico para realizar técnicas de higiene bronquial entonces en un patrón de 24 horas lo que hacíamos o lo que se hace es comenzar a hacer una medición hora por hora como está la saturación y cuando llegamos a una caída de más de cuatro puntos en este momento es el momento de hacer maniobras de air sticking maniobras de higiene broncopulmonar si el paciente es capaz de activar un sistema instrumental como acapella córner flúter etcétera o si no utilizar la presión positiva intermitente o utilizar aerosoterapia con técnicas de presión positiva intermitente o utilizar asistente de tos siempre que tenemos esto el paciente mejora nuevamente y esas recuperaciones son las que nosotros consideramos signos de alertamiento precoz para atelectasias acá nos está diciendo este paciente le está faltando hidratación por tanto la producción de capasol del moco no está siendo eficaz y esto me va a llevar a más taponamientos esta es la gráfica de comportamiento de uno de los pacientes que teníamos en el programa y este paciente como ustedes ven había que hacerle maniobras de higiene bronquial aproximadamente cada 6 a 7 horas entonces miren que esto también nos permite direccionar de forma muy eficaz las intervenciones terapéuticas en el paciente ahora bien el paciente que estaba presentándome este patrón pues también acompañamos el proceso de monitoreo con herramientas de medición de pico flujo toxígeno esta medición de pico flujo toxígeno y las acciones de air sticking nos ayudan para poder hacer un factor de reclutamiento lo importante con estos pacientes es que las mediciones hay que hacerlas mañana tarde y noche y siempre hacerlo a la misma hora si el paciente se levanta a la 7 hay que hacerlo a la 7 hay que hacerlo a la 1 y hay que hacerlo a la 7 ¿por qué? porque son los tiempos en los cuales tenemos un comportamiento muy similar de los patrones de fatigabilidad muscular y nos permiten de alguna manera poder tener algunas intuiciones importantes entonces miren este paciente cuando arrancamos la medición por la mañana arrancamos con 110 mililitros por segundo de pico flujo toxígeno en la tarde igual seguíamos teniendo ya habíamos caído a 100 en la noche ya habíamos caído a 90 pero a medida que íbamos avanzando en los días habían días en los que el paciente podía llegar a tener unas crisis importantes y logramos en la mañana y en la tarde lograr tener el mismo valor pero en la noche habían deterioros marcados este paciente cuando el deterioro se hacía sostenido en la noche entonces ya nos empieza a sugerir que vamos a necesitar soporte ventilatorio nocturno con un BIPAP y podemos inclusive manejar auto BIPAP para dar soporte en esto en el momento en el cual las tres curvas empiezan a igualarse en un nivel bajo pues ya nos está diciendo el soporte ventilatorio mecánico debe ser más tiempo y es donde llegamos muchas veces a soporte ventilatorio de 18 20 o 24 horas no invasivo y bueno también tenemos una herramienta bastante importante y bastante valiosa en estos pacientes y es el manejo de lo que nosotros denominamos el incentivo volumétrico eficaz este incentivo volumétrico que nos permite nos permite hacer mediciones objetivas del volumen pulmonar o de la capacidad inspiratoria que estamos manejando en el paciente esto lo que debemos hacer mediciones mínimo dos veces por día acá yo no estoy entrenando músculos acá yo estoy haciendo mediciones y por tanto debo hacer cinco pruebas y registrar el mejor valor de cada uno de esos eventos caídas mayores del 10% del mejor valor sugieren deterioro de la función pulmonar por tanto en esos pacientes tenemos que entrar a pico fluo de oxígeno monitorear secreciones monitorear oximetría estar evaluando signos de alerta y tal cual como los eventos anteriores pues tener una tabla que nos permita hacer evaluaciones de comportamiento mañana tarde y noche pues nos van a dar un valor bastante importante en la gestión de estos pacientes estas tablas son tablas personalizadas son tablas de manejo riguroso y son tablas que las puede estar diligenciando la familia lo ideal es que sean manejo horario así como cada hora se le hace evaluación de cambios de posición así como cada hora enfermería hace control de signos vitales etcétera aquí lo que podemos hacer es que el familiar nos ayude a ir haciendo monitoreo entonces viene la pregunta bueno y entonces no lo dejamos dormir porque cada hora vamos a tener lo que está soplando pues dependiendo del comportamiento que nos esté dando el paciente donde estamos podemos ir generando algunos niveles de espaciamiento en este caso que eran pacientes ya bastante severos pues el análisis lo terminamos haciendo cada hora con estos pacientes además de lo anterior pues tenemos que tener una evaluación de funcionales muy importantes de su capacidad de glutoria y estas técnicas de evaluación nos van a ayudar mucho a conocer qué tanto su capacidad de glutoria se está deteriorando y qué tanto se nos está convirtiendo en un riesgo para el manejo ventilatorio de estos pacientes entonces la posición frontal de la lengua va a ser un factor bastante determinante mientras más frontalizada tenga la lengua la está empujando esa lengua nos va a sugerir que el paciente no va a tener una contracción isotónica isométrica del hipogloso mayor y por ende su capacidad de glutoria va a ser ineficaz la concentración la contracción excesiva de los labios también va a ser un factor importante el escape de alimentos durante la deglución la falta de contracción de los maceteros va a ser un signo muy significativo de debilidad importante acuérdense que cuando yo hago compresión grande con los maceteros también hago activación del esternocleidomastoideo y el esternocleidomastoideo me va a ayudar hasta con un 15% de incremento en la capacidad vital en momentos de sufrimiento respiratorio la contracción del mentón tipo overjet así como estamos viendo en esta foto los ruidos al tragar o los residuos alimenticios después de tragar así como la cealorrea y las afecciones dentales ingivales en estos pacientes suele ser muy común que aparezca piorrea y también que aparezca caries y eso fundamentalmente ocurre porque hay primero una concentración importante de alimentos de residuos alimentarios en la boca y segundo por haber un proceso de apertura o más la oclusión pues el cambio aeróbico a nivel de la mucosa oral se incrementa y eso lleva a una proliferación de cambios en la flora bacteriana a nivel de la mucosa la parálisis vulvar es un patrón bastante crítico más o menos el 20% de los pacientes tenemos este tipo de condiciones o de sintomatología y obviamente son pacientes que van a requerir aspiración continua de secreciones van a tener dificultad para el pico flotusígeno por eso vamos a tener que utilizar máscaras muy similares a las que se utilizan cuando estamos dando un bu con máscara las atelectas van a ser mucho más recurrentes las neumonitis químicas las sialorreas profusas inclusive hay casos donde tenemos que llegar a los niveles de inyectar toxina botulínica en las parótidas para reducir un poco la cantidad de sialorrea la disarte y la hilalia pues va a ser mucho más sediente hoy hay herramientas que ayudan a mejorar el proceso de comunicación con el paciente aplicaciones que funcionan en el celular como una que se llama háblalo otra que se llama mouse face recognition que permiten que el paciente ponga el celular y con los ojos pueda manejar el celular entonces hay que buscar ese tipo de herramientas para estos pacientes con compromiso vulvar porque se les va a dificultar de forma importante la comunicación y esos trastornos a nivel de glutorio ya sea por una afectación vulvar o por debilidad a nivel de los músculos de la dilución pero van a llevar a que esos componentes sean críticos y por tanto detectar de forma temprana la disfagia va a ser un factor muy importante en ayudar a recuperar el paciente acuérdense que estos pacientes por pérdida de la capacidad de contracción muscular vamos a entrar en fases arcopénicas muy fácil y si adicionalmente a eso estamos con un déficit de aporte proteico calórico pues obviamente ese umbral sarcopénico va a ser mucho más acelerado y ese consumo de masa muscular me va a llevar también a que tenga un déficit de creatinina y ese consumo de creatinina pues me va a llevar a que la tasa de filtración de glomerul sea un poco más precaria entonces el paciente se me entra en un estado catabólico muy acelerado y eso va a llevar a que la sobrevivida sea mucho más corta por tanto y este estudio que fue bastante viejito del año 2006 de lo cocó nos está mostrando que los pacientes que logramos mantenerlos con un índice de masa corporal mayor de 28 logran tener una sobrevivida más larga en el tiempo a pesar de tener requerimientos de ventilación mecánica no invasiva y obviamente tener una claridad y un monitoreo continuo de la proyección de los síntomas utilizando soporte ventilatorio eficaz utilizando promotores de la motilidad gástrica el polietinglicol es bastante muy intolerado por estos pacientes y no le genera tanto cólico y ayuda a que el tránsito digestivo sea bastante eficaz nos ayuda y obviamente generar aportes proteico calóricos adecuados al balance que necesita cada paciente pues va a ser esencial y por eso el trabajo de nutrición aquí va a ser fundamental y eventualmente cuando el paciente pues no logremos compensarlo por una vía o por un canal directo pues tendremos que llegar a la gastrostomía que es un procedimiento que debe ser conciliado con el paciente puntos importantes de cuidados y riesgo farmacológico en estos pacientes les reitero aquí el trabajo tiene que ser en equipo y hay que ser muy rigurosos y muy vigilantes del uso de analgésicos opioides estos pacientes suelen tener en muchos casos mialgias pueden desarrollar polineuropatías pueden desarrollar fibromialgia entonces empiezan a tener demanda de analgésicos y muchos de estos terminan con analgésicos opioides mezclas por ejemplo como el acetaminofen con codeína que suele ser bastante eficaz pues termina generándonos afectación del sistema nervioso central el uso del tramalo del tramadol también termina generándonos afectaciones a nivel del sistema nervioso central en estos pacientes y ni hay que hablar de otro tipo de medicamentos que ya tengan un efecto a nivel más central como la benzodiazepina por tanto el uso de sedantes no va a estar recomendado en estos pacientes aquí hay que hacer un trabajo muy de la mano con psicología y psiquiatría y obviamente también con la parte de medicina interna y neurología además de químicos farmacéuticos para evaluar cuáles son esos medicamentos que tengan un buen proceso metabólico y que adicionalmente no nos generen complicaciones adicionales en la contracción muscular en el balance a nivel de la bomba sodio-potasio-calcio y en el balance del estado de alerta a conciencia importantísimo como muchos de estos pacientes tienen procesos de apertura bucal permanente por debilidad de maceteros y como les decía ahorita empieza a proliferar mutaciones de la flora oral terminan teniendo muchas candidiasis y muchas micosis orales entonces empezamos a darle a estos pacientes antimicóticos y recuerden que los antimicóticos tienen un efecto muy acelerado de depresión de potasio y al tener depresión de potasio en un paciente que por sí ya tiene un disbalance a nivel hidroelectrolítico puede llevarnos a una hipocalemia significativa y eso nos va a llevar a que tengamos espasmos y esos espasmos a su vez nos van a llevar a un mayor consumo energético del paciente y nos pueden inducir a un catabolismo ya hablamos de las benzodiazepinas si definitivamente hay que hacerlas tenemos que incrementar la rigurosidad del monitoreo oximétrico y capnográfico importantísimo la mayoría de estos pacientes presentan cuadros de agitación psicomotora asociados a la disnea entonces antes de darle medicamentos evaluemos por qué está presentándose esa disnea si es por secreciones si es por mal manejo a nivel de posicional o si definitivamente necesitamos dar un manejo farmacológico oportuno para este paciente cuando iniciamos ventilación mecánica no invasiva y cómo la soportamos pues cuando definitivamente la hiperventilación nocturna se hace mucho más latente mucho más frecuente y mucho más sólida cuando la hipercapnia diurna ya es frecuente cuando el paciente está ortopneo ortopneico perdón cuando tenemos una presión inspiratoria negativa máxima menor de 60 del predicho cuando tenemos un marcador de sueño fragmentado o una somnolencia diurna que como les mostré lo podemos ver desde una oxicapnografía una capacidad vital baja tos débil requerimientos de soporte mecánico permanente más de 6 sesiones de higiene bronquial por día un pico flujo tucígeno de menos de 160 litros por minuto o donde el paciente definitivamente requiere herramientas de soporte entonces tenemos algunos productos o algunos dispositivos instrumentales como el córnet como la aeróbica como la capela el vibropercutor los chalecos best o inclusive los asistentes de tos lo que si bajo ninguna circunstancia se considera o se debe realizar maniobras de clapping torácico con estos pacientes porque eso nos llevaría a riesgo de fractura o lesiones a nivel cervical si tenemos presente todas estas consideraciones pues podemos hacer una evaluación metódica y tener una metodología práctica y funcional que nos permitan a esos pacientes darles herramientas para soportar y mejorar su calidad de vida este fue el primer paciente que yo logré decanular en el año 2010 en el hospital Charité después de tener una enfermedad neuromuscular progresiva que no alcanzó a comprometer los músculos de la cabeza no tenía compromiso a nivel de músculos faciales pero sí músculos del cuello hacia abajo y después de tener 13 años de ventilación mecánica pudimos decanularlo y colocarle ventilación con pieza bucal mandatoria mandatoria el paciente esfuerzo inspiratorio tenía cero y con eso lograr mejorarle su calidad de vida pero que necesitamos para eso tener claridad de la patología y cuáles son los componentes ventilatorios que tiene este paciente cuáles son las capacidades de reserva que puedo manejar cuáles son los riesgos y cuáles son las funcionalidades hacer una muy buena evaluación y clasificación determinar el compromiso neuromuscular el compromiso del drive respiratorio y de bomba y con base en eso poder tomar acciones objetivizadas entonces para eso tengo que tener una electromiografía una polisomnografía espirometría pico flujo umbrales pimple max y esto me va a llevar a estratificar el paciente por estadios estas estadificaciones me van a permitir tomar decisiones hacia los distintos abordajes terapéuticos y con base en eso pues lograr resultados significativos importantes entonces a pesar de tener una enfermedad terminal una enfermedad que no tiene cura que no tiene recuperación si puedo generarle mejoramientos en la calidad de vida al paciente sopesando riesgo beneficio este paciente al solo hecho de decanular y la traqueostomía recuperó el olfato y para él poder volver a sentir el aroma del perfume de su esposa y el olor de su hija fue el regalo más grande entonces muchas veces nos quedamos nosotros con lo que esperamos como profesionales de la salud pero no nos preocupamos por lo que puede ser significativo para el paciente para este señor el recuperar el olfato fue el regalo más grande que pudo haberse le dado para su momento de vida y su historia y obviamente podemos nosotros crear alternativas importantes que nos ayuden a mejorar y a sopesar el riesgo beneficio que esto representa esto es una definición importante de la organización mundial de la salud los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales incluye la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos psicosociales y espirituales entonces creo que aquí tenemos un alcance muy grande de lo que nosotros podemos lograr de lo que nosotros podemos hacer y aquí les comparto otro ejemplo este es un paciente de aquí en Medellín que fue el primer paciente también con el que utilicé ventilación con pieza bucal si bien él no tenía o no tiene una enfermedad neuromuscular tiene una lesión isquémica del tallo el paciente es 100% dependiente de la ventilación mecánica estuvo tracheostomizado cinco años después de estar cinco años tracheostomizado lo pasamos a ventilación con pieza bucal esta foto es una foto de un congreso de neumología pediátrica donde me lo llevé como speaker conmigo y empezamos con él un proceso de ventilación soportada con la máquina él no hace absolutamente nada del cuello para abajo entonces con una técnica que aprendimos con John Bach que se llama ventilación batracial él empezó a aprender a respirar con micro aspiraciones de aire desde la boca él hace así y con esas pequeñas aspiraciones de aire va llenando su pulmón es capaz de aguantar hasta 40 45 segundos con el pulmón insuflado coge un pincel y con ese pincel hoy es un gran artista lo invito a que lo visiten en su página de Instagram como PedroAlvarez punto art porque es un gran pintor entonces en estos pacientes con procesos paliativos con enfermedades que tienen una connotación paliativa pues en el árbol del cuidado paliativo tenemos como meta mejorar la calidad de vida buscar si bien el paciente puede presentarse en casa en cualquier lado darle herramientas para que a nivel intelectual pueda vivir disfrutar y soportar sus momentos de vida con calidad darles atención a sus pacientes y a sus familias dentro del contexto de una enfermedad que va a ser potencialmente mortal buscar los beneficios que más podamos para reducir las tasas de hospitalizaciones innecesarias aliviar el sufrimiento físico psicosocial y espiritual y estar siempre prestos a tener un equipo de trabajo que dé soporte que dé acompañamiento y que hagamos un mapa de integralidad y para terminar les comparto esta imagen esta imagen la encontré revisando literatura hoy en la mañana esto salió publicado en New England Journal este año y me parece bastante bonito porque acá están mostrando toda la ruta de lo que se sufre con un paciente en cuidado crítico entonces tenemos el paciente pero en cuidado crítico con una situación compleja donde el equipo de salud está propendiendo los mejores resultados pero la familia también tiene un sufrimiento el punto es que le vamos a entregar nosotros a la familia cuando el paciente tenga una potencial salida y en qué condiciones entonces vamos a entregarle un paciente débil muscularmente con disfunción cognitiva con lesiones orales con afectaciones en su capacidad de eclosión con escaras con limitaciones para mover donde va a tener un cuidador que va a quemarse va a sufrir burnout vamos a tener una familia que va a estar en caos o sea si nosotros podemos evitar todo esto con un proceso mapeado estructurado sólido creo que vamos a lograr una meta no solo de cumplir una misión como profesionales de la salud sino de darle una oportunidad a esta persona que dentro de sus limitades llegue a un fin de su vida con el menor sufrimiento posible muchas gracias por este espacio y quedamos abiertos a las preguntas muchas gracias Javier excelente presentación de verdad que un tema muy bonito y yo creo que le diste el abordaje ideal y yo creo que estamos abiertos a las preguntas yo bueno no tengo nada que preguntarte porque todo quedó muy claro pero yo creo que hay muchos muchas preguntas antes de las preguntas quiero darle la bienvenida a nuestra presidenta del colegio colombiano de terapia respiratoria y Omar bienvenida buenas noches te doy la palabra para escuchar tu opinión ¿estás en mute y Omar y Omar tienes el micrófono cerrado pero yo lo tengo por favor ya bueno no a ti nuevamente de verdad ha sido un tiempo en este momento lo llevaste por un paseo de desempeño profesional de comprometernos más con lo que estudiamos me uno a las palabras de Gladys es tan claro realmente el tema que nos transporta nos transportaste se cumplió con el objetivo de llevarnos como por ese paseo y nos imaginábamos cómo es el desempeño frente de la patología que realmente a veces muchos en muchos casos se dice no no hay nada que hacer y vemos realmente que hay mucho por aportar mucho por dar a su familia a la calidad de vida a los pacientes realmente que lo necesitan en este momento entonces no solamente nos llenaste de mucho conocimiento profesional sino también nos despertaste esas vibras que realmente tenemos que no olvidar la familia como se dice coloquialmente guerriar al paciente fue muy claro para mí solamente que me siento orgullosa de colegas como tú me encanta siempre escuchar tus temas y no Gladys muchísimas gracias por la invitación que hace al colegio colombiano de terapia respiratoria y muchas gracias nuevamente Javier y qué lindo que nos hayas transportado a esa vivencia con esta patología que a veces hay mucho por trabajar y a veces se da un poquito gracias Javier no gracias a ti Yomar gracias Yomar este es el primero de muchos y la verdad la invitación desde ANSI ANSI somos todos y desde el ANSI es les doy la bienvenida para que sea feeling por favor afílense este es un espacio de muchos beneficios para nosotros como profesionales para el grupo interdisciplinario que maneja a sus pacientes en cuidado intensivo no solamente estamos fisioterapia terapia respiratoria sino también fonodiología la parte de terapia ocupacional muy barato o sea es una anualidad no era como antes que lo hacíamos cada año si nos afiliamos desde ahora hasta el otro año vamos a a cancelar se nos viene el gran congreso del otro año hay muchos beneficios desde la ANSI para todos no solo esta parte de educación continuada sino revista la afiliación tiene muchos beneficios y yo creo que desde la ANSI el objetivo es que trabajemos unidos desde todo el grupo interdisciplinario para mantenernos firmes en ese objetivo que es sacar nuestros pacientes críticos adelante y bueno desde mi persona todos abiertos a lo que ustedes digan a sus opiniones todo lo que de pronto se les ocurra bienvenido y de verdad que les digo este es el primero de muchos muchos más temas que vamos a tratar y no wow me dejaste Javier impresionado porque pues ya yo te conocí entonces no no es mucho lo que me sorprendo porque de verdad que excelente excelente charla y el abordaje fue muy bien hay una pregunta de hay una pregunta antes si no pregunta en el chat no sé si María Carolina si María Carolina vamos a ver vamos a ver hola muy buenas noches buenas noches yo felicitarlo por la excelente presentación realizada y respecto a la pregunta con base en la medición de el pin y el pen yo puedo hacer un trabajo de fortalecimiento muscular con dispositivos como por ejemplo el threshold con base pues en las mediciones realizadas ¿sí? desde qué porcentaje de esa evaluación obtenida yo puedo arrancar cada cuánto puedo progresar o cómo hacer este trabajo propio de esos músculos ventilatorios bueno esa es una muy muy buena pregunta y aquí es importante resaltar acuérdate que estamos hablando de una enfermedad neuromuscular y de carácter degenerativo por tanto el músculo no me va a responder a un estímulo de rehabilitación y de fortalecimiento es más en muchos de los pacientes puede aparecer una situación que se llama la respuesta paradojal y es que le haces algo de ejercicio y aparentemente el paciente recupera fuerza y cuando aparece eso la carga de activación de mielinas tan grande que en los próximos tres meses tiene una pérdida de más del 50% de la fuerza porque no es capaz ese umbral de fatiga que se generó compensarse en el tiempo y por el contrario termina siendo deleterio entonces el umbral los three holes no están indicados en las enfermedades neuromusculares se pueden hacer actividades de coordinación física para mantener planos de rotación para mantener movimientos isotónicos isométricos leves sí pero no nada ninguna actividad que represente carga o trabajo impuesto adicional porque toda esa carga o trabajo impuesto adicional que le coloquemos va a inducir a un efecto deleterio acelerado en el paciente entonces no habría indicación para estas intervenciones el PIN y el PEN se utiliza como herramienta de medición y evaluar la velocidad de progresión del daño más que como herramienta terapéutica es herramienta diagnóstica el umbral podrías utilizarlo de pronto de esa manera para hacer alguna forma de cuantificación de fuerza como medición esporádica aunque no es el más objetivo pero también te podría servir pero de ahí a utilizarlo como herramienta para ejercitar no sería una indicación no sé si resolví tu inquietud muchas gracias bueno la pregunta Javier es un paciente con distrofia muscular espinal tipo 1 sirve utilizar la electroestimulación del diafragma y si el uso del CPAP entonces es mejor utilizar BIPAP para realizar un destete en un modo controlado por presión son dos preguntas la primera es la de distrofia si sirve utilizar estimulación electroestimulación en el diafragma en atrofia muscular espinal tipo 1 bueno lo primero que tenemos que tener presente es que la miotrofia espinal tipo 1 o Wittgen-Hoffman tipo 1 es el daño estructural más severo y es la que tiene un deterioro más marcado a nivel de la contracción y de la fuerza muscular las electroestimulaciones lo que hacen es generar una activación del potencial de acción de membrana y esto lo que nos va a llevar es simplemente a que la carga de activación de la mitocondria se acelere en el diafragma recuerden que el diafragma es el músculo que más carga mitocondrial tiene y si yo no le estoy generando aporte sino consumo voy a inducir a mucho más fatiga o sea que la respuesta ahí es electroestimulación estaría completamente contraindicada en los pacientes con Wittgen-Hoffman ahora bien si estos pacientes empiezan o inician una fase de deterioro ventilatorio acuérdense que el componente más grande de la insuficiencia respiratoria va a estar mediada por la debilidad de los músculos inspiratorios entonces si yo le coloco al paciente una presión continua de distensión lo que estoy logrando es que el alveolo se abra que la vía aérea se abra pero yo no tengo quien me esté generando delta de P quien esté haciendo efecto de bomba entonces tranquilamente el paciente puede estar con un alveolo abierto pero lo único que estoy incrementando es la recirculación de CO2 en el alveolo incrementando la hipercapnia pero no generando ventilación por tal razón no estaría indicado el CIPAP en estos pacientes siempre tiene que haber un BIPAP y ese BIPAP así tenga un gradiente de presión de delta de P pequeño de 3 de 4 centímetros de agua es lo que me va a ayudar a tener dos efectos el primero a tener un proceso de apertura y de cierre del alveolo que es lo que me marcaría la ventilación y el recambio de gas fresco y lo segundo un efecto de estímulo neumotáxico para que el paciente vaya coordinando su nueva disfunción entre la conducción mioneural y la contracción y eso me lo lleve a un nuevo nivel de sincronía entonces tiene que ser un BIPAP con soporte de frecuencia no debería utilizarse ningún otro tipo de equipo y si el paciente tú lo tuviste intubado por alguna razón y logras destetar ese paciente y logras llevarlo a la extubación pues definitivamente el equipo tiene que ser un BIPAP con frecuencia ahí el cuidado más importante va a ser la máscara porque no necesariamente ese paciente te va a ser compatible con una máscara nasal lo más probable es que tengas que utilizar una máscara oro nasal muchas gracias Javier Javier y bueno hablas que está contraindicado la parte de la electroestimulación y el marcapaso diafragmático tampoco está indicado en esos pacientes hay un estudio de hecho muy interesante que salió publicado hace poco bueno hace poco no salió publicado en el 2018 fue lo más reciente que salió de temas de marcapaso diafragmático donde definitivamente las indicaciones del marcapaso diafragmático cada vez son menos porque su impacto ha sido bastante futil el costo que representa versus el beneficio casi mínimo pacientes con sección medular incompleta donde se ha visto que tienen la mejor indicación y el mejor uso y aún así logran tener una independencia de más o menos 18 horas del ventilador pero en enfermedades neuromusculares como el daño es a nivel de fibra de conducción no tiene ninguna indicación del marcapaso diafragmático bueno muchas gracias Javier otra pregunta en un paciente con distrofia muscular y con cardiopatía con una fracción de eyección el 4% de usar un BIPAP será 4% o 40% si el 4% ya creo que no no estuviera vivo bueno o por lo menos no respirando si no usa se debe usar BIPAP debería usar un BIPAP si y más que todo tendría que usarlo ahí está ratificando que es el 4% la verdad me enamoré mucho la atención que tenga una fracción de eyección del 4% a nivel del mar de pronto te aguanta a nivel del mar y lo veo bastante 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 difícil porque tendríamos un paciente o que estaría en completo choc cardiogénico todo el tiempo o el paciente estaría inundado todo el tiempo todo el tiempo edema pulmonar y eso no sería muy muy factible sin embargo respondiendo a tu pregunta más desde la fisiología que desde cuestionar o no si tiene o no 4% si tú le colocas un BIPAP lo que tú estás haciendo con el BIPAP al darle un delta de P alto es decir al darle un BIPAP alto estás logrando que ese proceso de insuflación lleve a que el efecto pulsátil frente a las venas pulmonares sea mayor y por ende el vaciamiento hacia la aurícula izquierda sea mucho más eficaz entonces vas a lograr que haya un mejor patrón de poscarga a nivel ventricular y eso ayuda a que el paciente tenga un poco más de volumen de fracción de inyección en el ventrículo izquierdo entonces tendría que mejorar un poco la función de bomba lo que no podrías utilizar muy alto sería el EPAP porque si colocas un EPAP muy alto cuando estamos hablando alto en este caso podríamos hablar por encima de 8 podrías llevarlo a que el paciente no tenga un efecto como el que te estoy hablando sino al contrario pueda comportarse como un aturdimiento cardíaco porque al tener una fracción de inyección del 4% debe tener una dilatación de cavidades tan grande que al incrementar la capacidad residual funcional pues le vas a disminuir complacencia a ese ventrículo y por ende el paciente podría generar una hipertensión pulmonar y un fracaso cardíaco un fracaso hemodinámico severo entonces yo si le pondría VIPAP con un EPAP un EPAP 10 12 14 nunca sobrepasaría 16 porque acuérdese que la presión de tolerancia al efín intercardiosofágico es de 18 milímetros de mercurio entonces si yo sobrepaso los 16 puedo llevar a que el nivel de geofagia que me haga el paciente sea muy grande y eso pues obviamente no me va a ser bastante no me va a ser muy tolerado por el paciente y si yo le dejo ese delta de PEP alto pues voy a generar una mejor ventilación y voy a tener un proceso de intercambio más eficaz de acuerdo de acuerdo está consciente no tiene edema ni disnea yo te voy a regalar mi correo o mi whatsapp y mándame una foto yo si quiero verlo 4% no y complementando lo que dice Javier acuérdense que de todas maneras la ventilación mecánica a nivel de ventrículo izquierdo es mucho más amable mucho más amiga que el ventrículo derecho entonces de verdad que es un paciente que si se beneficiaría de colocarle BIPAP que otra pregunta no Javier aquí está mejor yo creo que nos podemos quedar toda la noche preguntándote de tu experiencia de verdad que ha sido formidable la charla y cumplió todas las expectativas mejor dicho la sacaste del estadio no la verdad que me alegra mucho mi interés siempre cuando pueda y como pueda y cada que pueda cuenten conmigo compartir lo mucho o lo poco que se ha podido aprendiendo y siempre que esté enfocado a ayudar a mejorar la calidad de los pacientes para mí es un gusto compartir cosas que no se ven fácilmente todo el tiempo creo que es lo más valioso que puede tener uno y en la medida que uno comparte y enseña aprende más porque lo obliga a estudiar más lo obliga a entender más y le da un nivel de responsabilidad grande para con las personas que están depositando su interés en el conocimiento que uno comparte entonces para mí realmente es agradable me encanta y bueno aquí siempre estoy y lo más importante es volver a encontrarnos con amigos hace mucho rato no nos veíamos estoy seguro que por ahí he visto algunas personas también que hace rato nos veíamos que están saludando por el chat qué bueno verlos qué bueno por lo menos desde acá interactuar nuevamente y bueno siempre dispuesto a participar con ANSI a pesar de que duró unos añitos un poco perdido pero estaba con unos compromisos importantes pues bueno ya estoy de nuevo otra vez por acá y con toda la motivación de acompañarnos bueno te esperamos en ANSI no solo a Javier sino a todos a que se afilien y a que hagamos parte de este gran grupo como es ANSI bueno no me queda sino agradecerles muchas muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y los invito a los siguientes webinares que vamos a tener interdisciplinarios muchas gracias que mi Dios los bendiga y que pasen una excelente noche Javier un gustazo haberte vuelto a ver éxitos para todos cuídense mucho si no no sí no no